El ministro de Desarrollo Social, doctor Ángel Nicolay, presidió esta mañana la inauguración de viviendas en el marco del programa de viviendas sociales impulsado por la gobernadora de la provincia, doctora Claudia de Zamora. El acto se llevó a cabo en la localidad de Rodiana, ubicada en el departamento Banda. En la oportunidad, las adjudicatarias de las flamantes viviendas fueron Timotea Noemí Mancilla y Fabiana Noriega, quienes se mostraron muy agradecidas al recibir al ministro Ángel Nicolay en sus nuevos hogares. El titular de la cartera de Desarrollo Social de la provincia se refirió al trabajo de las instituciones y ONG que se involucran en la ejecución de viviendas sociales. Por último, el ministro de Desarrollo Social de la provincia recalcó su compromiso de seguir trabajando para llevar viviendas dignas a las familias santiagueñas. Además, llamó a las instituciones y ONG a involucrarse en el programa de viviendas sociales para colaborar con quienes más lo necesitan. Muy contenta por tener esta casa hermosa. Nunca he pensado tener esta casa. Es un orgullo total para mí tener esta casa. Sí, antes vivíamos en ese rancho, bueno, pero se ha dado la oportunidad de tener una hermosa casa y estoy muy agradecida a la gobernadora por darnos esta hermosa casa y por mis hijos. Bueno, ellos lo necesitan, ellos van a crecer y esa casa van a quedar para ellos. Gracias a la gobernadora. Gracias porque yo me siento orgullosa de tener una gobernadora así que se acuerde de la gente. Porque imagínense, tantos años vivir y no tener una casa digna es muy feo. Gracias a Dios, gracias a la gobernadora, al doctor Zamora, al doctor Fiat, porque por ellos nosotros hemos llegado hasta aquí. Yo doy gracias a Dios por todo lo que me da, por mi familia.